Mi nombre es Pablo Arteaga. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Hoy tuve el privilegio de presentar a esta persona. Le voy a poner mudo para poderlo introducir. Espero que todos estemos poniéndole mudo a nuestros teléfonos. Buenos días, Domi de Vaiselia. Bienvenida, señora Domi de Vaiselia. Saludos. Gracias, Domi de Vaiselia. Mucho gusto. Aquí voy a poner mudo y voy a empezar a introducir a esta persona. Por favor, gracias, gracias, un saludo. Y como dice el señor Néstor, un abrazo a la distancia. Espero que todos estemos bien, disfrutando de este día tan hermoso. La conferencia está ahora en modo presentación. Tu línea está muerta. Muy buenos días, familia. Espero que me estén escuchando. Por favor, por ahí, si me están escuchando, mándenme un texto. El día de hoy tengo el privilegio de presentar a esta persona. Y créanme, es un honor, un honor cuando yo conozco a esta persona. El privilegio de saludarla, el privilegio de tomar una foto, un abrazo con esta persona. Porque créanme, familia, que podemos compartir. Es más fácil, como yo comparto a veces, es más fácil de que nos podamos sacar la lotería o pegarle al gordo. Pero encontrarse personas de esta magnitud, de este rango, personas de gran corazón que cuando dicen yo ahí estoy, estoy contigo. Y créanme que el tiempo que he conocido a esta persona es una persona que da su corazón. Él viaja para donde tú le dices y le dices que una persona la tienes en tal lugar. El tiempo que le he conocido a esta persona hace lo que dice y cumple lo que la persona dice. Y por eso conocer a esta persona y estar compartiendo en estos días al lado de esta persona, créanme, que es un gran privilegio decirle a mi amigo, decirle a mi compañero en la compañía, decirle que es una persona que, como les digo, se quita a veces lo que tiene puesto para que tú te lo des. Si estás pasando frío, se quita eso, lo que tiene puesto para que tú no pases ese frío. Pero si él está comiendo y él te mira que tú no tienes con qué comer, se quita lo que está comiendo y te lo comparte también. Créanme que es una gran persona. Como les comparto, el tiempo que lo he conocido, yo lo escuchaba por teléfono y decía, ¿quién es esa persona? Cuando tuve el privilegio de conocerlo en persona, supe que al conocerlo iba a tener un gran corazón porque sus palabras transcienden, sus palabras entran a tu corazón, entran a tu alma, a tu mente. Cuando él comparte, cuando él dice lo que dice, como les decía, es una persona que ni respeto. Y como les decía, el tiempo que he estado compartiendo con esta persona, créanme que es una persona tan humilde, tan sencilla, que junto con su linda esposa hemos compartido días, momentos, ratos en los cuales hemos estado platicando. Hemos llorado, hemos compartido que estos próximos meses, en este año, haremos historia. Y claro, junto con esta persona a la que voy a poder introducir y que me brindaron el privilegio de presentárselos. Créanme que, como les digo, él viaja de un lugar a otro, no se está fijando si está lejos, si no tiene para el gas, si no tiene para comer. Él dice, yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque él entrega su corazón, él sabe lo que es este proceso de poder ayudar para después empezar a cosechar. Hoy tuve el privilegio de darle la bienvenida a esta persona y créanme que, por respeto, les pido desde ahorita, por respeto a esta persona, pónganle mudo a su teléfono, hay que ser ya unos profesionales en las llamadas, porque sabemos que a veces invitamos a muchas personas de otras industrias que se colecten a estas conferencias y cuando empiezan a oír que hay interrupciones, créanme que a esa persona no le quedan ganas de volverse a conectar a una conferencia o nos empiezan a mirar que no estamos en serio. Entonces, ¿por qué les digo esto? Que desde ahorita que estamos entrando a la llamada o a la conferencia, pónganle mudo, no nos cuesta nada ponerle mudo a nuestro teléfono para escuchar a estos oradores, a estas personas que día a día, tras día, nos están preparando. Por favor, agarren lápiz y papel, persona, familia, agarren lápiz y papel y apunten. En una palabra que esta persona dice, esa palabra te va a llevar a otro nivel, te va a llevar a otro lugar del que estás ahorita. Y sin más quitarle el tiempo, quiero dejarlos con ustedes a esta persona, a este hombre que siembra para que en lo adelante, él sabe lo que va a cosechar, él sabe que ese fruto que él, esa semilla que él está sembrando, va a cosechar ese fruto rico que él quiere. Sin más quitarle el tiempo, les quiero dejar con ustedes al señor Néstor Pantoja. ¿Está por ahí, señor Néstor? Claro que sí, Pablo. Muy buenos días. Gracias por todas las cosas que advierto a su nombre en persona. ¿Me escuchas? Lo escucho, señor Néstor. Adelante. Es toda la llamada suya. Adelante, señor Néstor. Lo escuchamos. Gracias, gracias, Pablo. También la verdad que estás diciendo estas palabras y yo te las devuelvo completitas porque tú también, amigo, eres una persona que está luchando, que está brincando obstáculos, que se está moviendo, que está haciendo incluso a veces hasta las cosas que no puedes hacer, pero tú sales adelante. Felicidades. Yo desde aquí le pido a mi Dios que mande una bendición grande a Pablo y a su familia. Gracias, amigo, hermano. Y bueno, familia, vamos a entrar en materia. Ojalá que me estén escuchando. Si alguien me puede mandar un texto, que todo está bien. Pues gracias. Porque, miren, pues yo tenía diabetes. Era una persona, me daban carrilla mis amigos, me decían, eres una persona muy dulce. Y así hablaba. Yo hablaba muy dulce con la gente, era blandito con la gente. Ahora soy duro hasta conmigo mismo porque ahora me hablo sin azúcar, familia. Como no tengo azúcar, me hablo sin azúcar. Y quiero que me permitan esta mañana de hablarle sin azúcar a ustedes también. Y esto quiere decir que les voy a hablar directo. Yo no voy a andar con rodeos. Voy a ir directo porque yo sé que todos los que están conectados quieren salir adelante. Porque yo sé que todos los que están conectados son gente que ha visto que podremos lograr nuestros sueños. Y bueno, hay cosas que tenemos que hacer, pero también, aparte de cosas, tenemos que hacer cambios. Y eso tú me lo vas a entender perfectamente. Miren, familia, yo voy a seguir hablando de relaciones humanas, voy a seguir hablando de lo que tenemos que cambiar como persona. Esta mañana quiero hablarles de un tema muy delicado, un tema muy escabroso, pero igual tenemos que tomarlo y discutirlo y tomar las cosas buenas que podemos tomar y para poder salir adelante. Vamos a hablar de las personas difíciles. Es un punto solamente de tantos puntos que tendremos que tratar sobre las personas difíciles. Porque a veces que nos encontramos con cada personita que decimos, ¡Ay, Dios! ¿Por qué me tocó a mí tratar con este alacán? Y una persona me dijo un día, ¡Ay, Santo Tomás, caballo de Santo Tomás, patealo y luego ni tiene caballo Santo Tomás. Pero bueno, son cosas que tenemos que tratar y ahí les va, familia. ¿Cómo tratar con gente difícil? Vamos a recordar esto, siempre cuando encontramos a una persona difícil tenemos que entender una cosa, que esa persona ha pasado por situaciones difíciles y por eso está ahí. Ahora, más allá, todavía más allá, familia, si yo quiero tratar con ese tipo de personas y levantar un liderazgo que valga la pena, que me lleve a otro nivel en mi negocio y en mi relación con las personas, entonces yo, yo, Néstor Pantoja, tengo que tomar responsabilidad hasta por las cosas y los errores que otros cometen. Fíjate hasta dónde voy. Si yo quiero seguir en el negocio de tratar con gente para crecer y lograr mis sueños, yo tengo que tomar en un momento dado responsabilidad hasta por los errores de los demás. Así es, familia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues primero tengo que saber dónde estoy yo. Es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, ay, es que este no lo aguanto, es que este es así, y es que este es así. Y siempre empezamos a mirarles defectos a las demás personas y este no crece porque no esto, porque no lo otro. Pero y yo, cuando yo escuché esto que yo les estoy diciendo, me hablé a mí mismo y me dije, Néstor, ¿no serás tú la persona difícil? Si se dan cuenta, familia, tenemos que tomar responsabilidad por nosotros. Y voy a tratar solamente cuatro puntos esta mañana, en los sucesivos, y me sigan dando oportunidad de hablar. Ahora, en estas conferencias podemos tocar otros puntos, pero ahora quiero que tú y yo aclaremos en dónde estamos. Hay cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y vas a estar en este o en este otro, pero vas a estar en un punto. Son cuatro puntos. Yo no te voy a decir dónde estás. Yo te voy a poner los puntos en los que tú puedes estar, pero la decisión va a ser tuya. Tú vas a decidir dónde estás. Y antes de continuar, como esto que vamos a hablar es algo duro, es algo penoso a veces, no te me vayas a ofender, simplemente estoy tratando de aportar algo a tu negocio, a tus relaciones con las demás personas. No importa en el punto que tú te ubiques hoy, puedes cambiar. Si no es el punto en el que tú quieres estar, puedes cambiar. Ahí les va. Punto número uno. Hay personas que no viven ni dejan vivir. Son ese tipo de personas amargadas que dicen, si te va mal a ti, a mí que te vaya mal a ti. Y si yo no lo logré, tú tampoco. Son las personas que te jalan para abajo. Ahí está involucrada la envidia, el coraje, la frustración por tantos años de esas personas. No son culpables de estar ahí. No son culpables de estar ahí. Sin embargo, tienen que entender dónde están para poder ir a otro nivel. Estas son las personas que no viven ni dejan vivir. Son personas que se la pasan tratando de tumbarle el negocio a todo mundo. De tú no puedes y si yo no lo hice, tú tampoco lo vas a hacer. No sé de quién se acordaron. No sé si les trae a su mente alguna de las personas. Yo sé que todos los que estamos conectados no estamos en este punto. Porque los que estamos conectados ahora queremos aprender para ayudar. La gente que no vive ni deja vivir esta mañana no se conectó, no vinieron, no están aquí. Entonces, tenemos que ayudar, si no están aquí, tenemos que identificarlos donde estemos nosotros trabajando y ayudarlos, ayudarlos a que puedan entender dónde están. Ahora también te digo una cosa. Si tú te encuentras a un tipo de persona así, no lo vas a juzgar. Simplemente tú vas a precalificar si tú ves indicios de que una persona con la que tú estás tratando está así, así sea tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu cuñado, tu vecino o un dauler en tu negocio. Y tú ves que por ahí está. Trata de ayudarlo. Pero tampoco pierdas mucho tiempo con él. Como dijo NET, NET, NET. Ok, el otro grupo de personas son los que viven, perdón, los que no viven, pero sí dejan vivir. Los mártires. Oh, si no fuera por mí, tú no hubieras llegado. Claro, pues yo te traje el derrame, por eso tú llegaste. Realmente son personas, son mártires, son personas que te dejan vivir, pero ellos algo tienen que no los deja progresar y sienten que todo el mundo está viviendo gracias a ellos, que si no fuera por ellos las cosas no hubieran sucedido. Pero se atoran en esa situación y nunca progresan, porque ellos piensan que solamente llegaron a este mundo a llevar a otras gentes a otro nivel y que ellos no pueden progresar. Yo sé que no se conectaron esta mañana. Esas personas no están conectadas ahora. Pero podemos nosotros ir y ayudar a ese tipo de personas. Igual, no te involucres mucho con ellos porque también puedes quedarte atorado. Y cuando digo no te involucres mucho con ellos, no es porque los tengas que dejar de ver ni de saludar y no, si son tu familia. No, simplemente yo sé que tú quieres correr rápido este negocio. Yo sé que tú quieres resultados rápidos en este negocio para ti, para tu gente. Entonces, ahorita no vamos a distraer tiempo en personas que nos atoren. Estas son las personas que no viven, pero sí dejan vivir. Son mártires, son personas que ellos, según ellos, están siendo el escalón para los demás. Y como aquella madre abnegada que dice, pues, ¿qué le voy a hacer? Esta cruz me tocó con estos hijos que no me entienden. Y bueno, son cosas que tenemos que ir superando, pero también ayudar, identificar a estas personas, pero también ayudarlas a salir de este punto. El número tres sería los que viven, pero que no dejan vivir. Es la persona soberbia, es la persona que solamente piensa que él es el que merece las cosas, que solamente él es el que puede hacerlo, solamente que piensa que él solamente puede crecer, que los demás no. Pero sí necesitas consumir para ello crecer, pero eso es todo lo que necesitas. Y es la gente que no cree, que no cree en los demás. Es la gente que solamente piensa en ellos que ellos sí, porque ellos sí son inteligentes, ellos sí son trabajadores, ellos sí comprenden, ellos sí entienden, ellos sí van a crecer. Pero tú no, igual, estas personas no se conectaron el día de hoy. No hay en la llamada nadie así. De los que viven, pero no dejan vivir. ¿Te das cuenta, familia, cómo tenemos que ir haciendo los cambios necesarios para poder ayudar a tanta gente que están atoradas en estos puntos? Entonces, ahora, cada uno de los puntos que estoy hablando, hay muchísimas cosas que considerar todavía. Ahorita hablé del envidia, ahorita hablé del egoísmo, pero hay muchas más cosas que tienen atorada a la gente en estos puntos. Hay muchas más cosas que nos atoran y en mi cuenta nos damos. Tenemos que estar claros y ser honestos con nosotros mismos y mirar verdaderamente en qué punto estamos y a dónde queremos ir. El punto número cuatro es las personas que viven y dejan vivir a los demás. Y todos los que están en la conferencia levantan la mano, aquí estoy presente, yo soy uno de esos. Familia, mira, tenemos que convertirnos en personas que vivamos y disfrutamos nuestra vida, pero también permitir y ayudar a que otros vivan plenamente la misión que tenemos aquí en la tierra. Que vivamos para ayudar a los demás, que vivamos plenamente, disfrutar del camino, disfrutar hasta de los obstáculos y tomarlo como aprendizaje, aprender de los errores para levantarlos mucho más fuertes. Las personas que viven y dejan vivir son las que podemos ayudar. Yo me considero aquí, como dije, podemos, porque yo estoy aquí luchando, claro, luchando para permanecer en este punto, luchando con mis problemas, con mis programaciones pasadas, luchando con mi condición de ser humano. Pero pidiéndole a Dios todos los días que yo pueda vivir plenamente este día que me regaló y que yo pueda dejar o solamente también ayudar a otro a que viva plenamente, a sacudirlo, a abrazarlo y sacudirlo, decirle, hey, estás vivo. Tú puedes también disfrutar de las cosas que valen la pena en esta vida, hey, despierta, estás vivo, vamos a gozar juntos de esta vida, vamos a gozar juntos de este camino que hemos tomado y hemos decidido recorrer tú y yo, que es el camino de TEN. Vamos a unirnos todos los líderes, vamos a unirnos toda la familia TEN para vivir plenamente y para ayudar a otros y dejar a otros que vivan plenamente también. Me gusta mucho el entusiasmo que muchos de los líderes ponen a este negocio, esa candela, esa azúcar. Me gusta el ánimo que la gente trae cuando está presentando la oportunidad de este negocio. Me gusta mucho cómo Memo está compartiendo por todos los rincones del Estado, todos los días, su tiempo, su aprendizaje y compartiéndolo con los demás. Me gusta cómo Margarita García está trabajando todos los días para los demás, que se desprende incluso a veces de sus propias cosas para dar a los demás. José Luis, Prisineri, la familia Leal, Pablo Arteaga, toda la gente que se conectan en las conferencias para hablarnos, como la señora Elba Nápoles, como Ana Reyes, como Betty Magallanes. Tantos líderes que nos están ayudando, San José, Los Medina, Cecilia. Oye, es algo grande lo que estamos haciendo. Somos personas que nos hemos convertido en personas que disfrutamos la vida, que queremos vivir plenamente y que estamos dejando vivir a los demás. Y no solamente dejando vivir a los demás, sino ayudándolos a que también ellos vivan plenamente. ¿Se dan cuenta todo el trabajo que tenemos que hacer? Leticia Carranza en Dinuba, en Mefrendo, en Baiselia, en Los Ángeles, en Santa María. ¿Se dan cuenta, familia, lo que estamos haciendo? ¿Se dan cuenta del valor que tiene todo lo que estamos haciendo? Eso es lo que tenemos que continuar. Y lo más importante, duplicarnos, duplicarnos, llevar a otros las ganas de vivir, las ganas de hacer algo a través de este negocio que nos permite salud y prosperidad económica. Aquí hay una esperanza, una esperanza real, una esperanza que si la trabajamos viviendo y ayudando a otros a vivir, lo vamos a conseguir. Esto es tremendo, familia. Yo agradezco a todas las personas que se han conectado esta mañana esperando algo de Néstor Pantoja. Gracias, familia. Espero haber compartido algo que te ayude. Pero sin embargo, si no fuera así, lo que yo te quisiera marcar esta mañana es que tú puedes, campeón, que tú puedes, que tú puedes hacer cosas grandes. Que tú eres una persona que puede vivir plenamente hoy, no mañana, no mañana, no cuando tengas el carro, no cuando, no cuando tengas esos miles. No, hoy, hoy, hoy tú puedes vivir plenamente entre esas carencias, estos retos y estos problemas que hoy tenemos, podemos vivir y ayudar a otros a vivir. Por eso es bonita la visión. Cuando tú estás viendo algo que puede suceder en la mañana para ti, empiezas a trabajar como loco para que eso suceda. ¿Y qué va a pasar? Eso va a suceder. Yo felicito a todas las personas que se han conectado. Agradezco a mi Dios haberme puesto este bendito negocio en mi camino. Agradezco a toda la mentoría de Guillermo Sán, Margarita, José Luis, de todos ustedes he aprendido algo. Lo único que tenemos es que estar conectados, familia, conectados en este mismo canal para poder lograr cosas grandes. Yo los invito desde hoy a que ayudemos a todas esas personas que hoy a veces hasta juzgamos de difíciles, que las juzgamos de trabajosos. Nosotros podemos ayudar a esa gente. Podemos ir trabajando con ellos y en este momento ellos no están preparados. Tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no van a ir a tus reuniones, porque no te van a escuchar, porque muchas cosas. Pero deja siempre la puerta abierta, la tuya y la de ellos. Trata de dejar entreabierta la puerta de ellos y abierta de par en par tu puerta. Para si un día quieren venir, la encuentran abierta. Tú prepara el camino para que ellos lleguen a tu puerta un día. Tú mantén esa relación afable, amable, para que un día ellos puedan estar contigo y que se sientan bien. Gracias a Dios estamos vivos. Gracias a Dios tenemos un negocio excelente. Gracias Mel y Amy Gil por todo lo que hacen por nosotros. Gracias todo el grupo, todo el equipo de liderazgo que estamos trabajando. Vamos a llevar esto a otro nivel, porque lo vamos a llevar a muchas partes del mundo. Vamos a ir a donde tengamos que ir a llevar esto, familia. Cuando alguien se acerca y te dice un testimonio de lo que ha pasado en su salud, de que ya ha logrado un cheque, dos cheques en el negocio, es cuando uno se siente bien, es cuando te sientes vivo, es cuando te sientes que estás ayudando a otros que también logren pequeños logros y se junten esos pequeños logros y se conviertan un día en lograr tus sueños, tus metas. Es algo impresionante de cómo hemos crecido, pero también a mí me preocupa mucho que tengamos que estar preparados para esa gente que viene. Van a venir miles y miles de personas, familia. Va a llegar el punto en que no vamos a caber en un solo salón. Va a llegar el punto de que en cada ciudad en la que hemos abierto hoy tengamos un super sábado. Va a llegar el punto en que tengamos que dividirnos para unos estar en un lugar, otros en otro, haciendo super sábados, haciendo presentaciones. Entonces, toma plenamente la responsabilidad de este negocio. Tenemos que ser responsables desde ahora, familia. Vamos a dejar las cosas vanas, vamos a dejar las cosas que no nos ayudan a un lado. No juzgues a la gente. Lo más que podemos hacer es precalificarlos. Porque podemos ver lo que alguien está haciendo y hacia dónde va a llegar con eso que está haciendo. Pero sutilmente llama la atención. ¿Sabes cómo? Con tu ejemplo. ¿Sabes cómo? Quedándote callado cuando te llegue un mitote, cuando te llegue un arhuende. ¿Sabes qué? Hay veces que gente nos ofende. A veces me ha llegado gente que me quiere. Gente que me quiere y viene y me dice, ¿Sabes qué, don Héctor? Allá fulano anda diciendo esto y esto y esto y esto de ti. ¿Sabes qué? Yo no me apuro mucho por eso. Te voy a explicar por qué. Yo hace mucho tiempo dejé de tomarle valor a la crítica de otras personas. Dejé de tomarle valor a lo que otros dicen de mí. Yo sé quién soy, familia. Tú sabes quién eres. Si alguien dice una mentira de ti, no te preocupes. Tú sabes y Dios sabe quién eres. Hay veces que llegan personas a tomarme, a llamarme la atención sobre algo. Eso es lo que yo espero de ti. Un día que nos miremos y me digas, ¿Sabes quién, Néstor? Me gusta cómo hablas, me gusta cómo dijiste esto y lo otro. Pero ¿Sabes qué? Hay un detalle aquí que comentaste que quisiera que me aclararas. No me gustó que dijeras esto. Vamos hablándonos directamente, familia. Yo estoy abierto a la crítica constructiva. Aunque dicen que no hay crítica constructiva, hay solamente la consejería del amigo. Pero eso espero. A mí no me importa. Si tú vienes a decirme algún error que he cometido para que yo lo mejore, adelante, te lo acepto. Pero si es algo que me va a lastimar o a llevar a un punto en el que yo voy a dejar de vivir y tomar en cuenta las cosas de la vida, entonces ya tendré otra actitud. Pero ¿Sabes qué? Tenemos que hacer cambios. Esto que te estoy practicando es bien difícil de compartir, porque cada quien lo toma de diferente manera. Porque por la programación que tenemos en nuestra mente, estamos tomando de diferente manera las cosas que escuchamos, las cosas que miramos. ¿Por qué? Porque tenemos defectos aceptables y defectos no aceptables. Por ejemplo, yo tengo un defecto. Soy corajudo. Mi carácter es fuerte. Me enojo por cualquier cosa. Pero mi esposa ha vivido tantos años conmigo que ya eso es un defecto que ella lo acepta o lo tolera, pues. Ella ya me conoce y ella sabe que al ratito voy a estar contento. Sin embargo, familia, lo hemos platicado y cada vez soy mejor, cada vez me enojo menos. Cada vez acepto más sus llamadas de atención. Es lo que tenemos que hacer. Mirar con mucho cuidado. Hoy el otro día, en el Facebook me pasó algo. Te estoy diciendo que no me duelen las cosas que vienen. Y me molestó algo que te lo voy a compartir. Tengo tantos amigos en el Facebook. Que yo no tengo tiempo de contestarles. No, yo no tengo tiempo. Aparte que no sé mucho, pero no tengo mucho tiempo para estar contestando todo lo que me llega en fe. En Baja California Sur, en México, tuve muchos, muchos, muchos amigos. Y en cuanto se dan cuenta que estoy en el sur, me piden como amigo. Y cometí un error de aceptar a muchos. Y fíjate, te voy a decir cómo, cómo quiero, cómo lo veo como error. Los acepto, pero igual no puedo contestarles tantas cosas que ellos me comparten. Por eso te digo que es un error. Yo digo, a veces no debería haberlo aceptado. Porque si no tengo el tiempo para contestarles y estar ahí. Ok, uno de ellos me reclamó. Porque le contesté a mi mejor maestro de la secundaria. La verdad que no pude dejar de contestarle a ese señor. Maestro de matemáticas, física y química de las tres materias. Un maestro duro, duro. Y aparte de las materias que no me entraban. Pero es un maestro tan buena onda. Que cuando se metió al Facebook y me miró, me manda un mensaje. Fíjate, yo siempre salí mal en sus materias. Y me dice, uno de mis mejores alumnos. Pero por la amistad que llevamos, no por el resultado que él tuvo en mí como alumno. Y bueno, le contesté. Gracias maestro, te extraño. Gracias que te acuerdas de mí. Y la otra persona me dice. Vaya Néstor, hasta que contestas algo. Miren. Me movió. Y ya lo saludé. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando alguien tenga ya un tiempo sin ir a la reunión. Nunca, nunca vayas a llegar a saludar y decirle. Hola, qué milagro que llegaste. Vaya hasta que apareció. No digas eso. Simplemente lo que tenemos que decir es dar la bienvenida. Lo más que puedas decir. Ey, buenas tardes, bienvenido. Te extrañamos. Es lo más que puedes decir. Porque muchas veces. Oye, qué milagro. Yo pensé que te había agarrado la migra. ¿Dónde andabas? No digas eso. Porque tal vez esa persona no sea lo suficientemente fuerte para no molestarse. Te digo, a mí me dolió eso. Yo que sé de todas estas cosas. Te das cuenta que al final de cuentas, aunque uno tenga todas las técnicas del sentimiento, es diferente en cada quien. Estas palabras que yo estoy diciendo, si crees que hay algo bueno en ellas, tómala. Y si no, deséchalo. Y si no, deséchalo. Simplemente deséchalo. Familia, Dios me los bendiga. Yo, lo único que quiero decirles es que el 14 de marzo está la vuelta de la esquina. El 14 de marzo va a ser el evento de la familia TEN. Es un evento de la corporación. Es un evento de Nelly y M. Pero si nosotros, la compañía, no fuera lo que es. Por esa razón, yo te invito. No, más bien, no te invito. Te exhorto a que estés presente, familia. A que hagan lo que tengas que hacer para estar ahí. Yo entiendo a Memo, a Margarita, a José Luis, a Prisineria, a toda la gente que promueve este evento. Yo los entiendo plenamente. ¿Saben por qué? Porque ellos también quieren tu progreso. Porque son gente que está viviendo una realidad en este negocio. Están viviendo el éxito en este negocio y cada vez van avanzando más. Y quieren que tú también vivas estas cosas. Son gente que viven y te están dando la oportunidad de que tú vivas la emoción de estar en un evento tan grande. Un evento grande en motivación, en información, en amistad, en fraternidad. Te das cuenta, familia, tienes que estar ahí. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de estar en reuniones donde te dicen, tú puedes ir aquí, aquí está la prueba. Donde hay gente que te enseña su éxito para probarte que el sueño americano es una realidad. Yo no sé qué tengas que hacer, pero tienes que estar ahí. Consulta con la persona que te auspició, con tus líderes. Tienes que estar ahí, ojalá podamos estrechar nuestras manos. Danos un abrazo por lo pronto. Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia. Voy a abrir la línea para ver si estaba alguien escuchándome. Don Néstor, Andrea Montalvo de San José, muchas felicidades y gracias por compartir este conocimiento con nosotros. Gracias. 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 Gracias, señor Néstor. Gracias, señor Néstor. María Solís de San José. Gracias, gracias. Gracias, señor Néstor. Saludos a Sacramento. Saludos a Sacramento. Saludos a la distancia. Qué bueno que nos conectamos. Gracias, don Néstor. Excelente conferencia. Les saludo a Cintia de San José, California. Gracias, Cintia. Saludos a Roberto. Gracias, señor Néstor. Gracias, don Néstor. Les saludo a Marcela Leal de Jato, California. Excelente conferencia. Gracias, familia. Gracias. Gracias, Néstor Pantoja de acá de Indio, California. Salvador González. Ahí está. Gracias, Salvador.